¿Qué es el Instituto del Deporte? Y es meramente personal, es una decisión que yo ya venía tomando o una inquietud que traía hace semanas en donde pues yo como persona tengo también otras responsabilidades en el tema empresarial y ya llega el momento que pones en una balanza tus dos situaciones, el trabajo la verdad en el Instituto del Deporte del Museo te requiere tiempo completo, el que no tenga el tiempo completo en una dependencia como el instituto tan noble con tanta necesidad la verdad es complicado estar en un espacio y luego en otro. Entonces básicamente esa fue la razón, yo me voy muy contento la verdad, me voy satisfecho de que este año fue pues de lunes a domingo la chamba, le agradezco al presidente municipal también la confianza que hay depositado en mí, sin duda yo creo que en esa área como en muchas del municipio el trabajo que él tiene y todo su gabinete y todo el ayuntamiento que tuvimos el 2016 se va a ver reflejado y lo van a ver el 2017, el 2017 va a ser un mejor año ya reorganizado, ya con presupuesto, ya con proyectos ya aterrizados en materia de infraestructura deportiva, viene un 2017 muy bueno de muchas unidades deportivas nuevas. Y la verdad estoy muy contento y agradecerle a ustedes a los medios la oportunidad que me dieron este año de estar difundiendo programas y reconocerle a ti, a Son Deportes, la labor que hacen porque la verdad el medio de comunicación deportiva siempre lo he dicho es un medio muy noble. Ningún interés mayor que el divulgador de deporte lo hacen, sin ningún contrato, sin ningún apoyo económico, eso para mí la verdad valió mucho porque ahí en el instituto los recursos son limitados y ustedes al ver el trabajo, al ver los programas que teníamos siempre estuvieron del lado del instituto del deporte y la verdad muchas gracias por todo. ¿Cómo dejas el instituto, cómo lo recibes y cómo lo dejas? Bueno, yo creo que cómo lo recibo, pues se ha mencionado mucho, inclusive nuestro presidente municipal ha dado una explicación muy clara a la ciudadanía de cómo estaba la administración, cómo la recibimos en lo general. Fue una administración complicada con muchos adeudos, también el Instituto del Deporte Hermosillo, pero bueno, para atrás ni para agarrar aviada, yo creo que ya la responsabilidad es lo que el ciudadano quiere y lo que entendemos nosotros, yo lo entendí como funcionario, es que hay que dar resultados y en ese sentido yo creo que el municipio los está dando, estamos trabajando muy fuerte en todos los sectores, seguridad pública que es algo que estamos muy concentrados, el Instituto del Deporte estuvo muy concentrado en apoyar todos los programas y ¿qué dejamos? Pues dejamos algunos programas nuevos, rescatamos el premio municipal del deporte, la mayor calificación que pueda haber, para mí la más importante va a ser la del ciudadano, la que digan, oye, esta gestión trabajó o no trabajó y yo en ese sentido estoy satisfecho, hay mucho por hacer, pero sin duda el 2017 será un buen año. ¿2018? ¿Qué vamos a ver en el 2018? Bueno, si supiera predecir el futuro, mi estimado, pues te lo dijera, ¿no? ¿Cómo estar? Si estamos con vida, primero con vida, ¿no? No, mira, yo estoy en el deporte, yo siempre he estado en el deporte desde otra trinchera, me tocó ser director del Instituto del Deporte Hermosillo, lo disfruté como directivo, como funcionario, lo disfruté, te lo digo sinceramente, pero yo debo decirte que yo toda mi vida, bueno, años atrás, como empresario yo siempre he apoyado el deporte, he patrocinado equipos infantiles, juveniles, muy metido en el básquet, tengo un niño de Selección Sonora ahorita, U14, que me trae muy metido más en el básquet, yo sigo jugando veteranos, tenemos el estatal en una semana, entonces en el deporte yo voy a estar desde otra trinchera, y esto me obliga más a apoyar más el deporte, ahora como patrocinador. Sin duda, yo tengo la idea de organizarme bien, primero, y estar ya de una manera más participativa, como promotor y como patrocinador en algunos equipos, pronto te daré noticias. Muchas gracias, y si me permite nada más agradecerte a Son Deportes, la verdad que su trabajo en redes, su trabajo en medios, es un trabajo bien importante, y repito, ustedes no solo son una empresa, o trabajan en el medio, sino ustedes hacen deporte, y soy testigo de la gran dedicación que le dan, no solo de lunes a viernes, sino los sábados y domingos, cubriendo eventos temprano. Quiero felicitarlos a todos los miembros de Son Deportes, y decirles que desde otra trinchera, Luis Armando López estará apoyándolos. Muchas gracias.